¿Cómo están? Bien, Amarga. ¿Cómo vas? ¿Cómo les ha ido? Súper. Listo. Muy agradecido de tenerlos a ustedes aquí. Gracias, Margarita. Gracias, profesor Leonardo, por estar con nosotros. Gracias a todos los asistentes, a los que están en este momento en vivo con nosotros. De verdad, les agradecemos mucho y esperamos que este tiempo sea de provecho para ustedes y lo puedan disfrutar. Mi nombre es Juan David, soy de la oficina de Mercadería Institucional de la Universidad de ICES y nos acompaña el director de la carrera de Biología, Leonardo Herrera, una estudiante nuestra de la carrera de Biología, que es Margarita Aguado. Todas las preguntas que tengan, por favor, las pueden poner por el chat. Importante que cuando pongan en el chat, que se pueda ver tanto participantes como panelistas de la pregunta para que les podamos responder. Vamos a tener otro encargado en vía chat que va a estar respondiendo a las preguntas específicamente relacionadas con temas de admisión, becas, y vamos a recolectar las preguntas que tengan sobre el programa de Biología y las vamos a responder al final para que, por favor, las hagan todas en el chat. Sin más preámbulos, muchas gracias por estar con nosotros y le cedo la palabra a Leonardo para que nos cuente bastante acerca de la carrera de Biología en la universidad. ICESI. Bueno, hola a todos. Espero que estén bien, en sus casas, cuidándose. Nada, mi nombre es Leonardo Herrera. Soy biólogo con énfasis en Biología Marina de la Universidad del Valle, donde también hice mi doctorado y desde hace ya cinco años estoy en la dirección del programa de Biología en la Universidad de ICESI. ¿Qué les puedo contar del programa? Es un programa a cinco años, es un programa de ciencias naturales, como tal está basado en el trabajo en campo, en laboratorio, y obviamente en la metodología de investigación científica principalmente. Obviamente la formación de nuestros biólogos, pues nosotros tenemos una consigna clara y es que más allá de formar solamente científicos, queremos formar ciudadanos que representen para nuestra sociedad un buen profesional y que se comunique con nuestra sociedad por medio de este lenguaje, que es la ciencia, particularmente la biología. Por eso nuestro programa está, pues no solamente articulado con los cursos asociados a las ciencias naturales, sino también con el currículo central, con las materias asociadas a las humanidades y a otros aspectos de liderazgo, el emprendimiento, por ejemplo. Sobre nuestros cursos en particular, tenemos dos líneas de concentración, que son la concentración en conservación y la concentración en biotecnología y biología molecular, un mix entre estas dos áreas. Trabajamos en competencias asociadas a la formación en estas dos líneas principalmente, pero además tenemos dentro del programa dos competencias extras que nos interesan mucho a nivel de facultad, que son la ética profesional, la comunicación en español. Y bueno, además la universidad se preocupa bastante por la formación en la lengua extranjera, particularmente en comunicación en inglés. Tenemos también algunas competencias asociadas a las humanidades, a la ciudadanía. Y claramente, como científicos, pues la principal competencia que desarrollamos en el programa es la investigación, ¿no? La investigación desde la perspectiva de las ciencias naturales, entendiendo cada vez más que nuestros profesionales, o nosotros como profesionales más bien debemos de ser interdisciplinares. Y en ese sentido la idea es que dentro de nuestra formación, más allá del pensamiento científico, incorpore también elementos de la economía, por ejemplo, de la sociología, de la misma, o de otras áreas de las ciencias naturales, como la química, las matemáticas, la física, que nos permita tener como un pensamiento un poco más global a partir de, y que podamos, bueno, que puedan ser profesionales que se puedan desenvolver en el medio local y a nivel global sin ningún tipo de problemas, gracias a estas competencias interdisciplinarias, ¿no? En forma general, en estas dos líneas de trabajo que tenemos, les repito, son la conservación y la biología molecular y biotecnología, tenemos para la línea de conservación, nos apoyamos, somos un grupo de planta de cuatro profesores en esta línea y apoyados por alrededor de unos ocho o nueve profesores más como profesores de la cátedra. Tenemos una estación biológica propia, la estación Cigia, que se encuentra en la vereda del Pato, cerca a la vía Buenaventura, más o menos desde la universidad son como un par de horas. Es una estación en donde desarrollamos investigación, en donde desarrollamos salidas de campo continuamente con varios de nuestros cursos. En este momentico particularmente está en remodelación, justamente queremos adecuar las instalaciones para tener un mejor espacio, tanto para los estudiantes como para los profesores, y que además podamos desarrollar investigación en la zona con más tranquilidad. Esta zona de obra de creación, la estación biológica se encuentra en los linderos mínimos, se encuentra dentro del Parque Natural Parallones, y por ende también trabajamos de la mano de Parques Naturales Nacionales en las cosas que hacemos allá. Eso por ese lado. En la línea, bueno, y además hacemos salidas de campo a diferentes áreas, particularmente ecosistemas que representan importancia para las comunidades, desde el punto de vista científico, económico, cultural, para el Valle del Cauca y para Colombia, ecosistemas estratégicos. Por la línea de biología molecular y biotecnología, tenemos unos laboratorios súper modernos, estamos incorporando, bueno, históricamente hemos trabajado en la línea de mejoramiento fitogenético, es decir, de plantas per se, a nivel genético, pero últimamente hemos incorporado aspectos de neurociencias, por un lado con la profesora Juliana Rengifo, y por otro lado con aspectos de biomedicina con la profesora Paola Hola. Nuestros laboratorios son literalmente avanzados, igual, de igual forma trabajamos también con otras entidades en esta línea de la parte biotecnológica, con el CIDEIN, que es un centro anexo a la Universidad de ICCESI, que trabaja particularmente sobre entrenamiento en enfermedades tropicales y aspectos de biomedicina, y con el CIAT, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, donde, bueno, varios de nuestros profesores han venido desarrollando históricamente investigaciones con este centro, bueno, y tenemos varios aspectos con otras universidades. Un convenio muy particular que nos ha permitido promovernos mucho en el aspecto de internacionalización es con la Universidad de Purdue, que es una de las principales universidades en el mundo, en el área particularmente de esta línea de mejoramiento vegetal, y en diferentes aspectos asociados a la fisiología vegetal aplicada, donde ya cumplimos ya cinco años de este convenio. Cada año enviamos a nuestros mejores estudiantes a esta universidad para que hagan una pasantía de investigación en diferentes modalidades, normalmente entre cinco o seis estudiantes en los últimos semestres, últimos años, perdón, y ha tenido una muy buena repercusión en la formación de nuestros profesionales, ya que muchos de ellos a la final terminan con unas competencias súper avanzadas para el desarrollo de estudios de posgrado. La mitad de nuestros estudiantes, de los egresados, perdón, hoy en día están desarrollando o acabando sus maestrías o iniciando ya sus estudios de doctorado, lo cual habla bastante bien de la calidad de formación de nuestros egresados como tal. Y bueno, y muchos que no desearon continuar con la parte de estudios a posteriori, hoy en día están trabajando en diferentes entidades, en el zoológico de Cali, en el mismo CIAT, en laboratorios de investigación, en algunas clínicas desarrollando aspectos de medicina molecular, nada, les puedo decir mil cosas, más bien les respondería preguntas un poquito más adelante, o Margarita les pueda hablar un poco de su experiencia. Solo les puedo decir que la biología es un área pertinente hoy en día, hoy en día en particular, los aspectos asociados a esta epidemia que nos tiene justamente haciendo esta comunicación por este medio y no de forma presencial como sería lo usual, están marcados mucho por los avances en biología molecular, las pruebas definitivas para saber quién tiene este tipo de enfermedad, o el virus al menos más que la enfermedad, se hace de forma molecular y son metodologías que literalmente nuestros estudiantes aprenden en laboratorio, seguramente han visto noticias de cómo ha sido el impacto positivo, algo de bueno en todo esto sobre la biodiversidad, y esa es la otra línea en la cual trabajamos, que es también pertinente, que nos ayuda a entender cómo son las dinámicas alrededor del mundo, y bueno, no solamente entender las dinámicas, sino también participar en proyectos que nos permitan como especie, tener un desarrollo para nuestra vida más sustentable con el entorno, con el medio ambiente, José, yo creería que por aquí podríamos escuchar de pronto a Margarita. Sí, súper, me pareció súper bueno, de todas maneras invito a todos los asistentes que pueden ir mandando sus preguntas por el chat, que al final serán respondidas todas. Marga, ¿cómo estás? Cuéntanos, ya que tú eres estudiante de ICESI, ¿cómo te ha parecido la experiencia de estudiar biología en ICESI? También cuéntanos un poco tu experiencia en términos de bienestar universitario, y demás cosas que has vivido como universitaria, como estudiante y además como estudiante de biología. Ha sido muy genial, en verdad, ha sido una de las mejores experiencias, yo he ido a muchas actividades de bienestar universitario, es súper importante no estar concentrada solamente en el estudio, sino saber que la universidad no solamente es estudiar y ya, sino vivir la experiencia de ser un estudiante. En cuanto a biología, los cursos son excelentes, excelentes, los profesores súper excelentes, no podría quejarme de ninguno, y tampoco podría seleccionar un favorito. No sé qué más, en mi experiencia, las clases siempre me han dado algo que aprender, aunque no sea de la, de en sí de la materia, sino de cosas de la vida, cosas que los profesores enseñan en esa materia, sin concentrarte solamente en ella. Y no sé qué más. Marga, cuéntanos, por supuesto, yo sé que, que biología, a diferencia de otras ciencias, pues necesita unos espacios bastante especiales, como laboratorios, o zonas donde uno pueda ir a hacer sus estudios. ¿Cómo ha sido el apoyo que ha tenido la universidad contigo, díganos de todos esos espacios? ¿Qué tal te han parecido? ¿Cómo los has aprovechado? Muchos han sido laboratorios generales, no como los de química con muchas cosas, pero hay también como el herbario, también el laboratorio de geosología, dependiendo de, es que también en la carrera puedes unirte a varios cursos, a varios, ¿cómo es que se le dice? Grupos. Semilleros. Semilleros de investigación. Semilleros de investigación, en que uno puede unirse como al de biología de los humedales, o... Lo lidero yo. Ajá. Y yo estoy en ese semillero. O en el herbario, ayudando a... a muestra... a... pues a la colección. Hay muchas de las actividades que hay ahí. Y mamá, pues los laboratorios son bastante geniales. Dependiendo de la cucharada. Sí, claro. Marga, cuéntanos tu experiencia, como monitora en Tiangüita, por ejemplo, en las salidas del campo de zoología. Ah, claro. Pues no era la pregunta de las salidas, pero las salidas son geniales. En las salidas de Tiangüita, hay mucha biodiversidad. Uno aprende de la cultura cuando uno está allá. No solamente de los animales y nada, sino cómo vive la gente allá y cómo ven ellos lo que nosotros intentamos ver desde la parte biológica. pero ellos también lo ven desde su contexto y de lo que viven cada uno de ellos. También cuando es en la salida al... ¿Cómo se le dice? En la... ¿Qué curso? Allá en el montón. En el... ¿Así dije? Ya. Sí, así dije. Genial. Fue de las primeras actividades que uno... se centra más en lo que hace un biólogo de campo. Uno... siente que en verdad está... uno tiene que vivir con sus compañeros en... pues en establecimiento y hacer las actividades, pararse temprano. Pero cuando uno ama en verdad la carrera, a uno no le importa eso. Marga, una pregunta. Cuéntanos, tú no eres colombiana, ¿cierto? No. Justamente... Bueno, sí, yo... Bueno... Yo no sé qué, pero vivía en Venezuela. Listo. Cuéntanos justamente qué te trajo a Cali a estudiar biología en Icesi. En Icesi, pues... Yo me mudé acá por lo que sucedía en Venezuela. Y como mi familia también vive acá, me recomendaron la universidad de Icesi porque mi hermana se había graduado acá de ingeniera de... ingeniería industrial. Yo quiero aprovechar que están preguntando algo interesante. Sé que el tiempo de pregunta al final pero me parece súper pertinente. Cuéntame, cuéntame, Marga, inicialmente como Marga, ¿cómo fue tu experiencia en primer semestre, ese cambio de colegio-universidad? Y ahorita también al profesor Leonardo, ¿cuál es el perfil que buscas como estudiante de biología? ¿Quién comienza? Dale, te cae. En primer semestre, yo ya había tenido una experiencia en la universidad allá en Venezuela, pero es una experiencia súper diferente porque aquí... Allá solamente era ir, estudiar, intentar aprender lo que decían los profesores, no había ninguna conexión con ellos, solamente era hacer el examen y ya. En cambio aquí es full, uno se conecta, las actividades tienen como una relación con la materia, además el espacio, el espacio uno lo hace estudiar. ¿La instalación de la universidad dices tú? Sí, sí. ¿Listo? ¿Te hablo del perfil? Vale. Yo tengo, bueno, además de ser el director del programa, tengo un, más o menos, el curso de zoología y hay algo que yo siempre le digo a los chicos, el curso es de tercer semestre y hay algo que yo siempre le digo a los chicos y es que el día que alguno de ellos me muestre una imagen en un microscopio o que cuando salgamos a campo yo te muestre desidia porque no quiero mirar algo o entenderlo, así sea que lo haya visto mil veces, ese día que pierda esa curiosidad, ese día literalmente dejo la biología y es como una idea sobre justamente ese perfil que buscamos. Lo que necesitamos realmente es gente curiosa que tenga ganas de aprender y no solamente aprender sobre la biología en sí misma sino darle un significado lamentablemente la sociedad tiene una visión de los científicos un poco no decirlo negativa pero que no la hemos ganado a la razón es una fama que no hemos ganado por ser muy abstraídos por tratar de resolver problemas que solamente nos interesan literalmente a nosotros pero justo lo que nosotros queremos en la IC sí es formar profesionales que se salgan de esa burbuja científica y que se metan en el medio bien lo dijo Margarita ahorita en las salidas de campo buscamos que los chicos tengan un contexto por ejemplo con la gente porque en última las respuestas que nosotros vamos a dar son para la sociedad ya nosotros nos debemos como científicos como profesionales para dar resoluciones a la sociedad y en ese sentido también buscamos ese tipo de curiosidad en el aspirante que no sea solamente alguien que le interese la ciencia per se sino alguien que quiera hacer algo con ella que tenga una motivación hoy en día cuando hablamos de cambio climático y de impacto ambiental que los jóvenes sí que sí que están súper interesados en ese tipo de temas si se han dado cuenta no son solamente temas científicos son temas políticos económicos sociales que realmente tienen relevancia a futuro eso por el lado de la conservación se lo quieren tener allí por el lado de la biotecnología tienen aspectos de la ética súper importantes saber que el conocimiento con el cual nosotros nos formamos y que en últimas los regresados logran puede tener unas implicaciones éticas sociales y económicas súper fuertes y en ese sentido eso es lo que queremos aspirantes que primero que todos sean curiosos y segundo que quieran hacer algo con la ciencia o sea que quieran que tengan en su mente pues no sé un interés también de aplicación nosotros no hacemos ciencia básica en el programa nosotros formamos en ciencia aplicada ya les dije en estas dos líneas concentración en biotecnología y molecular y por eso queremos algo así a veces para ser honesto los aspirantes cuando llegan quieren han visto una biología un poco diferente un poco más naturalista en sus colegios un poco más de observación o se han dejado guiar por ejemplo por programas por canales como Discovery como NatGio o cosas por el estilo y de pronto pueden llegar a tener una idea errada de lo que es un biólogo nosotros somos científicos y como tal necesitamos de la química para entender los problemas naturales de la física para la explicación de ellos la matemática y la estadística para poder sustentarlos y en ese sentido lo que sí les pido a los aspirantes es que que no busquen la biología como un escampadero para huir de la ciencia o sea que tengan claro que esto es una ciencia lo que pasa es que las metodologías que ha desarrollado la universidad ICESI hacen que estos temas que normalmente tienden a ser como complejos y muy complicados en el colegio pues se desarrolla de una forma mucho más sencilla en los últimos años hemos mejorado mucho mucho se los puedo asegurar en las metodologías de enseñanza de aprendizaje principalmente que es lo que realmente nos interesa más allá del trabajo del profesor se dice que es enseñar no es que los estudiantes aprendan y esas y esas estrategias sí que hemos mejorado mucho la universidad nos ofrece a todos los docentes apoyos en diferentes áreas en estos días justamente por ese movimiento hacia la virtualización muchos profesores carecíamos de algunas herramientas de este tipo porque pues de alguna manera la clase presencial pues nos hemos acostumbrado a la clase presencial y la universidad nos se movió a ayudarnos a a montar los cursos en en Moodle a utilizar YouTube a utilizar herramientas virtuales que nos permitan una comunicación más fluida con los estudiantes y yo creo que ahí ha habido mucho éxito justamente en lo que dice Margarita ahorita en ese deseo de nuestros profesores por hacer bien nuestro trabajo realmente no sé si suena cliché pero ser biólogo es toda una pasión realmente y y los profesores que tenemos son apasionados porque porque es que no solamente queremos formar profesionales para que de solucionar el futuro es que también queremos formar nuestros colegas que en últimas o que a futuro terminan siendo parte de nuestros grupos de investigación como bien lo dijo Margarita tenemos los semilleros y los semilleros nuestros chicos desde tercer semestre con unas condiciones mínimas de promedio y académicas pueden empezar a desarrollar su visión de investigación tenemos el programa bueno la facultad de ciencia natural es mejor es una de las facultades que más semilleros tiene en el sample creo que tenemos 14, 15 semilleros inscritos casi que cada profesor tiene un semillero en nuestra línea de trabajo no significa que no trabajamos entre nosotros en investigación o sea de hecho trabajamos muy integralmente pero pero tenemos muchas herramientas para que para que los los estudiantes puedan realmente formarse como como científicos integrales justamente abarcando ese tema de los semilleros profe Leonardo me llega esta pregunta ¿qué investigaciones lleva o ha estado desarrollando la carrera de biología? uff investigaciones pues hay varias te cuento pues dos que tengo aquí en la en la cabeza la profesora Saura Nein que es la profesora del área de fisiología vegetal durante muchos años ha trabajado en 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 ecofisiología de del arroz particularmente casi que que sus últimos proyectos van en esa línea y creo que ya debe llegar por lo menos unos 10 egresados en esa línea de diferentes aspectos del mejoramiento del arroz mejoramiento genético del arroz resistiendo entendiendo que que por qué se enfocó en arroz porque es una línea pues es es algo que le interesa a todo el mundo ¿no? o sea es parte de la dieta en muchos países pero el arroz tiene unos retos y es que para los que conocen este esta planta de los cultivos se requiere mucha agua para para cultivarla agua que de alguna manera puede llegar a ser más útil en otras cosas diferentes ¿ya? pero entonces la idea es hacer mejoramientos sobre el arroz que se pueda cultivar en terrenos donde no se requiera tanta agua pero eso es un reto para el desarrollo de la planta para la productividad y ella ha encontrado algunos mecanismos que permiten pues el mejoramiento como les digo a partir de características genéticas de estas de estas plantas por eso es uno de los proyectos bandera de hecho de la de la facultad tenemos bueno durante varios la universidad hace unos años estableció un convenio con con esencia con la empresa de energía ellos tienen una pues la hidroeléctrica en el Chicayá y es un área se lo puedo decir es preciosa es un área de una diversidad increíble y establecemos un convenio con ellos con el objetivo de hacer unos monitoreos pues que ellos como empresa requieren hacer para sus procesos legales ambientales pero que nos contrataron o más bien tenemos ese convenio con ellos con los profesores Camila Pizano en la parte vegetal y Gustavo Londoño en la parte de animales en donde ellos continuamente suben a sus investigadores a esta zona para para hacer censos y se han encontrado ya varias cosas que están en este instante en proceso de publicación registros de nuevas especies de no solamente eso sino también de especies que hace rato no se observaban y que están trabajando allí y se trabaja con diferentes pues estrategias como cámaras trampa que son unas cámaras especiales que se ponen en los árboles y que son sensibles al movimiento y se dejan allí durante un tiempo y han registrado pelinos por ejemplo y algunos otros mamíferos Gustavo trabaja particularmente en aves y está empezando a desarrollar varios proyectos yo he trabajado durante los últimos años yo trabajo en humedales en un momento de mi vida trabajaba era biólogo marino pero me empecé a mover hacia los manglares que son humedales también pero en los últimos años me he movido a los humedales de la ciudad se denomina humedales urbanos que tienen unas características ecosistémicas muy particulares que representan servicios especiales para la gente y últimamente he empezado a trabajar en eso ya llevo un par de proyectos pequeños en eso en convenio con el DACMA siempre tratamos de tener convenios con entidades que nos apalanquen en la localidad en la zona o que desde algún punto de vista representen pues un proceso integral entre una visión de la empresa o la visión de una ONG o la visión desde el punto de vista político administrativo como sería el DACMA en este caso y la visión académica y así bueno tengo varios proyectos pero no sé no me quiero extender mucho pero me pareció genial justamente relacionado con ese tema si de pronto el estudiante quiere que su enfoque sea científico ¿qué opciones le podemos dar a la universidad para lograrlo? no te entiendo que su enfoque sea científico sí o sea que quiera tirarse por el rama de la investigación de la ciencia ¿qué opciones les damos a la universidad para hacer eso? pues como te digo el programa de biología tanto conservación como biotecnología molecular están enfocados en investigación y tenemos además la competencia en investigación per se ahorita les hablaba de los semilleros de investigación los estudiantes pueden entrar desde el tercer semestre a estos diferentes semilleros e irse formando en aspectos particulares del propio semillero o hay estudiantes que han decidido estar un año en un semillero otro año en otro y así van viendo diferentes intereses nuestro edificio edificio Fundación Valle Lili que es donde están las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales históricamente conocido como el edificio L por los laboratorios tiene un ala de laboratorios académicos en donde como les digo tenemos espacios súper adecuados para el desarrollo de nuestros cursos en laboratorio particularmente en forma práctica pero también tiene un área de investigación en donde cada profesor tiene pues o un laboratorio lo comparte con otro profesor de acuerdo a las afinidades en investigación tenemos de todo en investigación desde la como les digo en conservación en diferentes líneas en humedales en cómo es la protección del bosque seco en aves que es lo que les comentaba el profesor Gustavo o en educación ambiental que está la profesora María Isabel en la línea de biotecnología molecular está Juliana que trabaja en ah bueno en neurociencias como tal en investigación en enfermedades neuronales Paola que trabaja en la área de biomedicina Saura que trabaja en la línea de fisiología vegetal el decano de la facultad Federico está trabaja en la pues es especialista más en la parte biotecnológica realmente es un poder que integra la parte biotecnología con fármacos con genética bueno esa parte de investigación también la podemos desarrollar y lo otro interesante es que nuestros proyectos enlazan mucho de hecho muchos de nuestros estudiantes hacen trabajos de grado de investigación con profesores del área de química la profesora María Francisca trabaja en manejo de bacterias ella es del área de química pero trabaja en manejo de bacterias para la solución de lodos que normalmente están como en descomposición son aspectos de la bioquímica donde nuestros biólogos tienen también injerencia o en la parte por ejemplo de farmacia de química farmacéutica perdón donde también se puede trabajar en el área de biotecnología de fármacos que es una de las líneas tal vez a futuro con mayor proyección profesional en investigación tenemos muchas muchas cosas ya creo que a mí más bien si de forma particular si quieren contactar conmigo y hablamos con el aspirante de su deseo particular podemos trabajar perfecto justamente aquí un estudiante nos pregunta cuál es la diferencia entre un biotecnólogo y un biólogo en sus campos de acción cómo se diferencian la biotecnología es una herramienta ya o sea biotecnología y biología molecular son herramientas realmente son herramientas para dar una solución a a a un problema o a un reto de alguna empresa de la industria ¿cierto? el biólogo tiene unas unas bases más científicas tiene que tener una base más holista digamos así más integral como científico el biotecnólogo se enfoca más particularmente en en su tema a nivel de desarrollo genético de análisis molecular y de la aplicación como tal un biólogo debería además de hacer de poder dar esas mismas soluciones que da el biotecnólogo debería también tener un acto reflexivo ya en el sentido que nuestras decisiones pueden llegar a ser un poco más complejas cuando se aplica te doy un caso particular el tema de los transgénicos ya mucha gente le tiene miedo a los transgénicos digamos que tanto un biólogo particularmente un biólogo de formato de la ICESI como un biotecnólogo en otras universidades puede desarrollar transgénicos pero dentro de la formación que nosotros promovemos también se hacen unas preguntas acerca del listo usted sabe hacer el transgénico la pregunta es ¿debe hacer esta metodología en particular para el caso que se le está planteando? ¿cuáles serían las implicaciones a corto y a mediano plazo del uso de estas tecnologías? entonces hay ahí como unos aspectos de la ética que deben estar incorporados y de hecho en nuestro caso al incorporar esta formación en conservación valga la creación no es que nuestros biólogos deformen en una línea o en la otra deformen en las dos muchas de las implicaciones de la biotecnología tienen que ver con la conservación a futuro entonces en ese sentido esa sería como la diferencia es más complementario el papel del biólogo particularmente del biólogo ICESI perfecto por aquí tengo una pregunta me parece muy interesante ¿existería alguna forma de cursar unos años de biología en ICESI y luego ser transferido a otra universidad? pues en general supongo que la metodología debe de existir sin embargo normalmente lo que nosotros hacemos es enamorar a nuestros estudiantes y si alguno ha intentado esa estrategia no lo sabemos si sabemos que quienes llegan a ICESI se quedan y se gradúan con nosotros hay un estudiante que dice que quiere medicina pero que con tu discurso dice que ahora como que ahora se enamoró más de biología entonces bueno hay muchas personas que están interesadas en medicina por hacer investigación en medicina de hecho a ICESI muchos de los profesores de esta área la desarrollan y la desarrollan también con nosotros y con el área de química farmacéutica así que son áreas complementarias hoy en día de hecho una de las líneas de trabajo de nuestros regresados está en las clínicas en el área de detección molecular temprana de enfermedades y que pareciera algo estrambótico pero realmente es algo que no es que sea sencillo pero se puede hacer y nuestros profesionales tienen las competencias para hacerlo perfecto y aquí es así de las últimas que nos llega dice buenas tardes en lo que respecta a los diferentes semilleros ¿cuáles son los que la universidad ofrece? de memoria no los tengo pero en biología tenemos semilleros no sé si Margarita después me acuerda vaya haciendo memoria y me acuerda los que me falten arranco con el mío por delante el de ecología de humedales está el de vertebrados del profesor Gustavo el de manejo de bosque seco de botánica que es el de Camila tenemos uno con un profesor nuestro pero que está inscrito a otra facultad que es el de microbiología aplicada pero lo maneja el profesor Andrés Dávalos está el de neurociencias de la profesora Juliana el de ecofisiología vegetal que es el de Saura tenemos uno en vectores de enfermedades tropicales a nivel molecular que es el de Paola y no sé cuál se me va por allí más de los nuestros pero igual también hay otros del área de química que bueno la verdad es que no lo sé con la cabeza pero tenemos cantidades ah bueno también tenemos otro de la profesora Marisabel que ha escrito de nuevo a otra facultad pero es sobre pensamiento y educación ambiental pero la clave es que muchos de estos semilleros así sea que estén adscritos a otras facultades los estudiantes pueden ingresar a ellos sin problema o sea la clave aquí es que nos interesa la formación en el pensamiento científico de las diferentes ramas pero pero no nos cerramos a de hecho nos interesa mucho que desde otras áreas lleguen a donde nosotros o viceversa para eso crea pensamiento un poco más diverso los científicos que allá una estudiante dice que ahora sí que ganas de estudiar le dieron con esa cantidad de semilleros la verdad es que le enamoraron los semilleros y creo que somos de los programas que más estudiantes de semillero tienen yo hago bueno en la universidad se hace un evento justamente con Mercadeo que es el interactivo y lo que hacemos es invitar a los semilleros a que presenten en este evento y ahí es donde uno se da cuenta la cantidad de estudiantes que están en semilleros o sea yo diría que por lo menos el 50% de los estudiantes del programa están asociados en ese estante un semilleros perfecto la verdad es que se nos acabó el tiempo estamos muy agradecidos realmente con los asistentes y con ustedes Margarita profesor Leonardo ha sido un tiempo maravilloso les agradecemos a todos ustedes por la participación vamos a tener más contacto más adelante con todos ustedes si tienen preguntas nos pueden escribir a mercadeopreglado arroaicc.edu.co y estamos disponibles para atenderlos muchas gracias a todos chao profe muchísimas gracias Margar muchas gracias te recomiendo de pronto si hay alguien interesado y les puedes comunicar mi correo estoy atento al correo para también darle respuestas ¿vale? perfecto lherrera arroaicc.edu.co lherrera perfecto ahí lo voy a poner listo vale un abrazo mil gracias a todos saludos y nada creo que todos cuídense cuiden a sus familias y únanse a la universidad listo es una buena idea excelente muchas gracias a todos que estén bien feliz día chau margarita chau 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 chau